Te voy a explicar un tema que afecta a muchas personas, la urticaria. Vas a saber qué es, por qué ocurre, sus síntomas, cómo se diagnostica y su tratamiento. La urticaria es una condición de la piel en la que aparecen ronchas o agones acompañados de picazón más o menos intenso. Es bastante común ya que ocurre en algún momento en el 20% de la población y puede afectar a personas de todas las edades. Los agones son las lesiones típicas de urticaria. Son ronchas rojas o pálidas elevadas que a menudo pican mucho. Pueden variar en tamaño y forma y aparecen en cualquier parte del cuerpo. Es también típico de la urticaria que cada abón desaparezca en menos de 24 horas, aunque pueden aparecer nuevos en otros lugares durante semanas. La causa de estos abones o ronchas es el edema que producen los líquidos que se escapan de los vasos sanguíneos de la piel, debido a que sus paredes se vuelven más permeables. Esta permeabilidad aumentada es una respuesta del cuerpo a diferentes agentes inflamatorios, consecuencia de alergias y alteraciones en la inmunidad. Entre ellos destaca la histamina, que causa la picazón y enrojecimiento característicos de la urticaria. Hay varios tipos de urticaria y conocerlos puede ayudar a entender mejor sus causas. Cada tipo tiene sus particularidades y tratamientos específicos, así que es importante saber distinguirlas. La urticaria puede ser aguda si dura menos de seis semanas o crónica cuando dura más de seis semanas. La urticaria aguda es la más frecuente y en un elevado porcentaje de casos suele detectarse el desencadenante. En general se atribuye a mecanismos alérgicos. Aparece de repente y desaparece rápido. La urticaria crónica suele ser de origen inmunológico no alérgico y en el 80% de los casos no se identifica el agente causal específico. Puede llegar a ser muy frustrante porque las conchas van y vienen sin razón aparente. Dentro de las urticarias crónicas cabe considerar un importante subgrupo, el de las urticarias físicas, que configura entre el 10 y 20% de las mismas. Estas se desencadenan por estímulos físicos como el frío, el calor, la presión o la luz solar y los vamos a ver con más detalle a continuación. Los desencadenantes de la urticaria abarcan una amplia gama de factores que pueden provocar esta reacción en la piel. Estos pueden tener un origen externo o interno y su identificación es crucial para el manejo adecuado de esta condición. A continuación te voy a detallar los principales factores que pueden causar la aparición de urticaria. Algunos medicamentos como los antibióticos y los antiinflamatorios pueden desencadenar urticaria. Los más frecuentes son las penicilinas, las sulfamidas, las céfalosporinas y las tetraciclinas. La aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir urticaria por mecanismos no alérgicos. También pueden aparecer este tipo de reacciones por otros muchos medicamentos y por sustancias usadas en los procedimientos médicos como los medios de contraste o las vacunas. Ciertos alimentos como fresas, mariscos, tomates y también algunos conservantes como la tartracina, los colorantes azo, el benzoato y los salicilatos pueden ser responsables de urticarias agudas. Otros alimentos con alto contenido en histamina como las conservas o en tiramina como el chocolate o los quesos pueden producir urticaria sin mediar mecanismos inmunológicos. Sustancias en el aire como el polen, el humo, los hongos o el polvo doméstico pueden desencadenar urticaria siendo más frecuente en personas con atopia. Algunas infecciones por virus, bacterias o parásitos también pueden ser la causa de urticaria, como por ejemplo la hepatitis B, la mononúcleos infecciosa o la candidiasis. Las lesiones de urticaria también pueden aparecer en zonas de contacto con alimentos, aditivos, medicamentos, cosméticos o el látex, entre otros. Las picaduras de abejas y avispas son conocidas por causar frecuentemente urticaria. El estrés y las emociones fuertes pueden también influir. En ocasiones el estado emocional del individuo puede afectar el curso de la urticaria. En un tercio de los casos los factores psicológicos tienen un papel más o menos importante en la aparición de urticaria, sin poder descartarse otras causas. Pueden cursar con urticaria varias enfermedades internas, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjogren, la artritis reumatoide, los linfomas, varios tipos de carcinomas o las enfermedades del tiroides. Incluso se han descrito lesiones de urticaria desencadenadas por prótesis o amalgamas dentarias. El frío, el calor, la presión sobre la piel o incluso el agua pueden desencadenar urticaria. En la urticaria por frío las lesiones aparecen de forma inmediata y en zonas expuestas al contacto con el frío. Existen formas hereditarias y formas adquiridas y algunas son secundarias a enfermedades que cursan con proteínas en la sangre sensibles al frío, como las crioglobulinas. La urticaria por calor es una variedad rara en la que aparecen abones en la zona de contacto con el calor, existiendo también formas familiares y formas adquiridas. La urticaria por presión es también poco frecuente. Aparecen abones entre 3 y 6 horas después de una presión intensa y mantenida sobre una zona determinada, como pueden ser las nalgas o los pies, desapareciendo entre las 6 y 24 horas después. En la urticaria acuagénica los abones aparecen poco después del contacto con el agua, independientemente de la temperatura de la misma. En la urticaria solar o lumínica las lesiones se manifiestan entre 1 y 3 minutos tras la exposición solar, pudiendo persistir 1 o 2 horas. Y hasta aquí las posibles causas. Imagina tener que identificar cuál de todas estas es la responsable. A veces es fácil, pero a otras veces puede ser todo un reto. Veamos qué medios se utilizan para el diagnóstico de la urticaria. Diagnosticar la urticaria generalmente comienza con una buena historia clínica y un examen físico. La morfología de los abones no apunta hacia una causa concreta, pero establece el diagnóstico claro de urticaria. En general, un episodio autolimitado de urticaria aguda no requiere estudios especializados. Tu médico te hará preguntas sobre tu dieta, tus medicamentos y cualquier otra cosa que pueda estar relacionada. Debe investigarse también la posible participación de agentes físicos en la aparición de la urticaria, como el ejercicio físico, el frío o calor, la presión, la vibración, la luz o el agua. Según la localización de las lesiones, debe descartarse también la posibilidad de productos contactantes en el trabajo o en la vida diaria, como plantas o animales. Si las ronchas no mejoran y persisten por más de 6 semanas, es momento de buscar causas menos comunes. Esto incluye hacer análisis de sangre y de orina y otras pruebas para detectar infecciones u otras enfermedades. Si los análisis muestran un nivel alto de inflamación o las ronchas duran más de 24 horas, puede ser necesario hacer una biopsia de piel. A pesar de todas estas pruebas, en el 80% de los casos no se encuentra una causa clara y entonces hablamos de urticaria idiopática o esencial. Pero antes, conviene descartar otras enfermedades que pueden confundirse con la urticaria. Veamos cuáles. La urticaria puede parecerse a otras condiciones, lo que hace importante diferenciarlas correctamente. Te voy a mencionar algunas enfermedades que podrían confundirse con urticaria. Primero está la urticaria papulosa o prúrigo simple agudo, que es una reacción alérgica a picaduras de insectos como pulgas o chinches. Luego está el eritema multiforme, que se caracteriza por evolucionar hacia lesiones de la piel en forma de diana. Otra condición es la púrpura anafilactoide, que incluye manchas rojas intensas acompañadas a menudo de dolor abdominal, sangrado en la orina y dolor en las articulaciones. Algunas enfermedades llevan la palabra urticaria sin tener relación con ella, como la urticaria pigmentosa, debido al acúmulo de ciertas células que producen ronchas y manchas oscuras en la piel. Por otra parte, está la urticaria vasculitis, que presenta abones que duran más de un día, acompañados a veces de fiebre y dolor en las articulaciones. También, lesiones parecidas a la urticaria pueden ser el primer signo de enfermedades ampollosas de la piel, como el pencigoide o la dermatitis herpetiforme. El tratamiento de la urticaria varía según la causa y la gravedad. Los medicamentos llamados antihistamínicos son la primera línea de tratamiento y ayudan sobre todo a reducir la picazón y las ronchas. Además, hay diferentes generaciones de antihistamínicos. Los de primera generación pueden causar somnolencia, mientras que los de segunda y tercera generación tienen menos efectos secundarios y pueden ser más convenientes para el uso diario. Es conveniente mientras se toman antihistamínicos evitar las bebidas alcohólicas, los tranquilizantes o manejar vehículos o maquinarias peligrosas. La respuesta a cada antihistamínico es individual, por lo que puede ser necesario ir probando diferentes tipos o incluso combinaciones entre ellas. Es mejor evitar el uso de antihistamínicos en forma de crema, ya que de esta forma no son efectivos y pueden causar irritación o alergias en la piel. También es útil ajustar la dosis del medicamento y probar una dieta sin aditivos. Es importante identificar y evitar los desencadenantes conocidos. Por ejemplo, si sabes que cierto alimento te provoca urticaria, lo mejor es evitarlo. En cualquier caso deben evitarse medicamentos como la aspirina o los antiinflamatorios, que podrían empeorar la urticaria, así como alimentos ricos en histamina o liberadores de la misma. También es conveniente suprimir estímulos como el ejercicio físico, el estrés, la fiebre o el calor, que podrían agravar la urticaria. La urticaria puede ser una condición incómoda y a veces difícil de manejar, pero con el diagnóstico y tratamiento adecuados es posible controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Si experimentas síntomas de urticaria, no dudes en consultar a tu médico o dermatólogo. Gracias por ver este vídeo. Espero que haya sido útil. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle al me gusta. Hasta pronto.